El cuento musical Muy buenos días, bienvenidos a todos y a todas a este maravilloso auditorio donde vais a tener la oportunidad de escuchar un cuento musical en vivo y en directo. Vais a poder escuchar la obra de dos compositores contemporáneos, que quiere decir que todavía están vivos, así que los músicos tienen una gran responsabilidad y lo tienen que hacer muy, muy bien. Además, uno de los compositores va a ser el que va a dirigir hoy la orquesta, así que estáis listos, ¿no? Y otra cosa muy importante, hoy vais a tener la suerte de poder imaginar todos y cada uno de los personajes que van a aparecer en esta historia. Hoy no hay televisión, ni pantallas, ni tablet, ni nada. Hoy vuestra imaginación es la protagonista. Así que mucho ojo de robarse los pensamientos unos a otros, ¿eh? Pensamiento libre, ¿sí? Y para que la música llegue hasta vosotros en perfectas condiciones, la orquesta tiene que hacer algo muy importante, que es afinar. Se hace en todas las orquestas del mundo. Es una de las pocas cosas en las que el mundo entero se ha puesto de acuerdo. Por eso me gusta tanto. Además, es todo un ritual. El concertino se levanta, pide la nota La a loboe y con esa nota afina toda la orquesta. Escuchad. 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 Amén. Bien, la orquesta, bien, bien. La orquesta ya está afinada, preparada. Vosotros habéis conseguido ese silencio imprescindible para un concierto de estas características, así que podemos recibir al director, Andrés Valero. Un aplauso para él y para la Orquesta Sinfónica de Galicia. Bien, volvemos a ese silencio tan maravilloso que habíamos conseguido. Hubo una vez, hace muchos, muchos años, dos pescadoras y un pescador que se llamaban Noé, Noemí. Y no Emilia. Noé, Noemí y Noemilia vivían tranquilamente, cada uno en un lugar diferente. Noé vivía en lo alto de la montaña de Ararat y todas las mañanas se levantaba muy temprano para ir a pescar isján, una especie de salmón en peligro de extinción. Noemí vivía en lo más profundo de la selva amazónica y todas las mañanas se levantaba para ir a pescar pacúes al río Paranaguazú, donde el agua siempre era azul. Noemí vivía en lo más profundo de la selva amazónica y todas las mañanas se levantaba para ir a pescar tilapias, un pez, también africano, que atrapaba con la mano. Su vida transcurría tranquila y serenamente. Y de los tres se diría que eran muy buena gente. No es que comieran perdices, pero sí que eran felices. Noé, Noemí y Noemilia ni siquiera se conocían. Pero una voz misteriosa, escucharon un buen día. Era una voz portentosa, milagrosa. Era una voz deslumbrante, propia y digna de un gigante. Lloverá durante cuarenta días. No es ninguna tontería. Y además cuarenta noches. De nada servirá un porche. Este es tu cometido. Ya verás qué divertido. Construye un arca gigante donde quepa un elefante. Y además su bella esposa y su amiga mariposa. Y de entre todas las fieras meterás las que tú quieras. Siete parejas serán tu familia y nadie más. Siete parejas serán tu familia. ¡Meteré a los elefantes y a las cigarras cantantes! ¡Meteré al ornitorrinco y de sus zapatos cinco! ¡Meteré al rinoceronte y a sus primos los bisontes! ¡Meteré al ornitorrinco y de sus primos los bisontes! ¡Meteré al ornitorrinco y de sus primos los bisontes! ¡Metro! ¡Meteré al ornitorrinco y de sus primos los bisontes! Los tres corrían pensando que meterían al arca. Cada vez más cerca de casa y cada vez más asustados. Sus familias esperaban, ya la noche se acercaba. Salía la luna nueva y ellos con la lengua fuera. Noé, Noemí y Noemilia llegaron a casa agotados, sin la caña y sin pescado. Contaron a sus familias lo que había acontecido, mas no podemos decir que les hubieran creído. ¿Pero qué dices, Noé? ¿Es que has bebido? ¿O qué? ¿Qué me cuentas, Noemí? Es que te burlas de mí. Noemilia, ¿qué me dices? ¡No me toques las narices! ¡Dejar de decir sandeces! ¡Que no lo diré más veces! Solo faltan siete días, no es ninguna tontería. Mañana quedarán seis. Ya no hay tiempo que perder. Solo tras esas palabras comenzaron la faena. Cortaron troncos muy grandes, haciendo una gran cadena. Vaciaron los cajones, cargaron mil provisiones, prepararon las maletas y un gran bolso con galletas. Solo faltaban tres cosas. ¡El bastón de caramelo! ¡El bastón de caramelo! ¡Las horquillas para el pelo! ¡Las horquillas para el pelo! ¡El tambor del bisabuelo! ¡El tambor del bisabuelo! Y ya todo estaba listo. Pero claro, los tres escucharon las voces. Y los tres construyeron su arca. ¿Y ahora? ¿Qué hacemos con las tres barcas? Ya, ni idea. ¡Las llenamos de piratas! ¡Dos delfines y ocho ratas! ¡Las hundimos y ya está! ¡Que las rescate un jaguar! ¡Las hundimos y ya está! ¡Las ponemos al pelpel con ajo y con perejil! Pues no, porque así no era la historia. Esperad, que hago memoria. La mañana del séptimo día no era domingo. ¡Era lunes! Y el cielo amaneció cubierto todo de nubes. ¡Amenazaba tormenta y el viento olía a menta! De pronto, alguien dijo, llamad a los animales, llamad a los animales, llamad a los animales, llamad a los animales, que entren por los canales, que entren por los canales, que entren por los canales, que entren por los canales. Y acto seguido, sin eco alguno, se escuchó. Salga el tigre, salga el león, salga el osito hormiguero. Salga el tigre. Salga el leopardo rumbero, que brinca muy saleroso. Y salga también el oso, con su flauta relumbrosa. Salga el tigre. Salga el león, salga el león, salga el león. Y salga la garrapata montada en la burra vieja. Salga el león. 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 en la abeja con castañuelas de flor y que pase el ruiseñor con su cántico vibrante. La abeja. Que se asome el elefante con la trompa preparada, que la culebra pintada se arrastre tras el bisonte, que pase el rinoceronte agitando las maracas. La abeja. 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 La Biblia La Biblia La Biblia La Biblia Es por eso La tormenta va a estallar Y tenemos que zarpar Miedito, ¿eh? Un redoble de tambor Que dirija el ruiseñor Sin batuta Y sin dedales El desfile De animales El clarinete, ¿quién lo toca? ¿El caimán o la marmota? ¿Pero quién toca el trombón? ¿El tucán o el tiburón? No nos vamos a cansar de bailar 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 Pero no se cansan de bailar No nos vamos a cansar de bailar Pero al final se cansaron En algo más que un santiamén Se acomodaron los de Noé Muy que muy lejos de allí Partieron los de Noemí Y justo abajo del mundo Donde el agua no concilia Zarparon los de Noemília Cada una de las tres barcas Se dispuso a elevar el ancla Ya se había hecho de noche Y el reloj Daba las doce Y el reloj Y el reloj Y el reloj Y el reloj Amén. Estaba la mar en calma, la luna estaba crecida, solo mi cebra del alma parecía estar dormida. Buenas noches. Felices sueños. Felices sueños. Mañana temprano irán en busca del sol. Felices sueños. Felices sueños. Y por fin todos dormían. De pronto cayeron algunas gotas. De pronto todos calzaron sus botas. ¡Rayos! ¿Qué es lo que está pasando? ¡La tormenta ya está aquí! ¡Que despierten al Madrid! ¡Vamos todos a cubierta que se acerca ya el ciclón! ¡Qué ciclón! ¡Es el diluvio! ¡El diluvio universal! ¡Gracias! ¡Gracias! Los monos y las serpientes que suban al palo mayor! ¡Las jirafas y los zorros que pongan rumbo a Estribón! ¡Los elefantes corrían de la proa hasta la popa! ¡Y a todos les parecía que la barca estaba rota! ¡Arriad las velas! ¡Resiste Timonel! ¡Suscríbete al canal! No, 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 no. Y después de cuarenta días y después de cuarenta noches, el cielo se agotó y la tormenta cesó. Y después de cuarenta días, el cielo se agotó y la tormenta cesó. Y después de cuarenta días, llegó de nuevo la calma. La calma. La calma. No se veía tierra por ninguna parte. Y todo parecía estar cubierto bajo las aguas. Los animales estaban exhaustos. Habían trabajado muy duro para que el arca se mantuviera a flote. Y ahora descansaban en cubierta, secando al sol sus lujosas pieles. Noé, Noemí y Noemilia. Cada uno a bordo de su embarcación. Cada uno proveniente de un lugar del planeta. Creían estar solos en mitad del océano. Pero de pronto, una voz que llegaba del este, gritó. Casi al unísono, una voz que llegaba desde el oeste, exclamó. Y casi a coro, una preciosa voz que llegaba del sur, profirió. Enseguida se dieron cuenta de que no era tierra lo que veían, sino otras dos embarcaciones gigantes que avanzaban a merced del viento. Cuántos se alegraron de no estar solos en aquella tierra. Bueno, en aquel mar. Bueno, en aquel mundo. Los animales del arca de Noé fueron los primeros en saludar. El arca de Noemí no tardó en contestar. Era el turno del arca de Noemí ya. Uno pregunta. Otro contesta. Unos se ríen. Y otro, protesta. Poco a poco, las embarcaciones se aproximaron unas a otras hasta que Noé, Noemí y Noemília pudieron verse de cerca, cara a cara. Se dieron cuenta enseguida de que cada uno venía de una parte del mundo porque cada uno tenía un color de piel diferente y porque los animales que cada uno había metido en el arca eran completamente distintos. Ninguno se atrevía a iniciar la conversación. Al final, Noemí rompió el hielo. Hola, ¿quiénes sois? Hola, ¿quiénes sois? Mi nombre es Noé. Escuché una voz que decía que empezaría a llover. Yo también escuché esa voz y me llamo Noemí. Pero qué casualidad que esto me pase a mí. Yo me llamo Noemília y esta es mi familia. Por cierto, ¿qué animales son esos? Cabras, zorros, ciervos, grullas, patos, perros y gatos, dijo Noé de un tirón. Y Noemí contestó. Pumas, tortugas, monos, serpientes, jaguares, caimanes y gavilanes. Solo quedaba Noemília. Rinocerontes y saltamontes, leones, cebras, guepardos, todos, todos con los ojos pardos. Elefantes y jirafas, con tirantes y sin gafas. La verdad es que ver a todos aquellos animales metidos dentro de aquellas arcas gigantes era un verdadero espectáculo. Pero Noé, Noemí y Noemília no se conformaron con verlos de lejos. No, querían verlos de cerca, saludarlos, acariciarlos. Así que Noemília tuvo una idea excelente. Veamos pues las especies que el diluvio conservó. Que hagan todos un desfile, de vavor hasta estribor. Y además de desfilar... ¡Se pusieron a bailar! ¡Había que festejar aquel encuentro genial! El bastón de caramelo Las horquillas para el pelo ¡El tambor del bisabuelo! El flautín Y el violín No paraban de tocar ¡Cuidado! ¡El elefante! ¡Se acaba de resbalar! ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay! ¿Casi por arte de magia? Se puso de nuevo en pie ¿Sabéis quién le había ayudado? Las dos grullas Y el cien pies ¡Yes! Y el cadáver Las parejas eran de lo más extrañas. Mirad. El flautín con el caimán. ¿Y la trompeta con el tucán? Y al final, se les hizo de día. Y al final, se les hizo de día. Muchos días. Bueno, muchas noches. Fue la fiesta más larga de la que hay conocimiento. Fue la fiesta más alegre de todos, todos los tiempos. Noé, Noemí y Noemilia se hicieron grandes amigos. Se cambiaban los vestidos. No sabéis qué divertido. Aprendieron a cocinar los platos de los demás. Juntos hacían el fuego y compartían sus juegos. Construyeron una noria. Y se inventaron historias para no dormir. Solo querían reír. Bueno, y así pasaban los días. Desfilando y cantando. Y así pasaban las noches. Celebrando y bailando. Y bailando. Que nadie se necesita. Que nadie falte a su cita. Solo entonces, se acordaron de los montes. De las flores. De las flores. De las cuevas. De las flores. Solo entonces se acordaron de los bosques. Del desierto. De la selva. El agua y las provisiones ya tocaban a su fin. Solo quedaban tomates y un saco de perejil. Y esa fue la comida de la triste despedida. A la mañana siguiente Noé zarpó hacia el este en busca de sus montañas Noemi se fue al oeste soñando ya con la selva Y Noemilia zarpó hacia el sur, a la sabana africana Y sin que suene a reproche, ¿qué hicieron aquella noche? Después de muchísimos besos y de no poco llorar Al son de la cebra Camila comenzaron a cantar Si dos palabras decían, los otros las repetían Si el final quieres saber, canta conmigo, José Y Josefina también, y Josefino Y Marcelino, y Marceliana, que cante también su hermana Y su hermanastra, y la madrastra de Blancanieves Y Blancaflor con Simeón, y también Simona, y Marimona, y Marimientos Yo haré de cebra Camila Y empezaré la canción Y vosotros, si queréis, hacéis la repetición ¿Estáis todos preparados? Atención, que comenzamos Llueve No parará Todo cubrirá Si cantas va a llover Aún más Y ahora muy atentos Y ahora Volvemos a cantar Días, noches, llueve sin parar Días, noches, llueve sin parar Dicen que serán cuarenta La calma llegará La calma llegará Ya no llueve La calma llegará Llegará Orquesta Sinfónica de Galicia, Andrés Valero. Gracias.